¿Es 12 múltiplo de 24? 12 no puede ser múltiplo de 24 pues los múltiplos son números más grandes es decir, un múltiplo de 24 sería el mismo el multiplicado por 2 el multiplicado por 3 siempre números más grandes que él y en este caso el 12 es más pequeño que 24 por lo tanto no puede ser múltiplo la respuesta es no